Hasta el parque lineal del barrio Lagos II llegó la cuadrilla de corte y poda de la Secretaría de Infraestructura, donde cerca de 10 hombres trabajaron por embellecer el ornato y las zonas verdes de este sector. Nosotros estamos realizando ahorita labores de lo que es embellecimiento y ornato de parques, al igual que también estamos realizando lo que es poda y descope de árboles y también tala de árboles que están en alto riesgo de caída. Fueron más de 400 metros lineales los intervenidos, mejorando la visibilidad y seguridad de quienes transitan por este sector. Pues sí, siempre preocupa por todo, porque tú sabes que cuando está la marea alta llegan animales, llegan todo y así queda muy bien, que se ve muy bonito. Entonces me parece muy bien que mantengan esta limpieza o la zona verde bien bajita, bien cuidada. Las cuadrillas de poda, arrocería, malla vial, reparaciones locativas y maquinaria amarilla continúan llegando a todos los sectores de nuestra ciudad a través de las solicitudes radicadas por los ciudadanos en la Secretaría de Infraestructura.